Yo ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Porque me quieres de besitos y más, porque eres tu planeta que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Porque me quieres de besitos y más, porque eres tu planeta que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares, te bajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu planeta que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu planeta que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque tu eres la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, porque me des un cariñido mi amor Ando buscando por los siete mares, debajo de las tierras y en mil lugares Y que yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñido mi amor Ya no aguanto ni un segundo, que estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñido mi amor Que venga alguien y me lo diga, si lo has visto, si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñido o aquí Te busco por el mundo y no te puedo no seguir Hablando todo el mar sin poder hallarte Que llenero ese gran día que puedo encontrarte Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero Que me llenes de besitos Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero Que me des tu cariñido Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero No aguanto más de un segundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero Y la busco por aquí Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, si lo que yo quiero Y yo la busco por allá ¡Que bajó! ¡Porto rica! Que me des, que me des, que me des tu cariñita Yo lo necesito Que me des tu cariñita Dame la boca, papito Que me des tu cariñita Cariñito, cariñito Que me des tu cariñita Macarameladito Que me des tu cariñita Porque yo quiero un besito Que me des tu cariñita Yo quiero que tu vuelvas, a mí, que si mi vida no puedo vivir ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Gracias.